El perro cross es una carrera de la actividad conocida como canicross, una disciplina deportiva que consiste en correr o caminar con un perro, habitualmente se practica sobre tierra. Esta actividad es muy popular en países de Europa y se ha empezado a expandir por América Latina fuertemente en la última década. En Costa Rica se conocen eventos de canicross desde finales de los 90, los cuales se realizaron en forma aislada por distintos organizadores. El perro cross nace hace dos años como respuesta a la gran afición que existe actualmente por las mascotas, en especial los perros, así como al boom de la actividad física y el crecimiento en la práctica de deportes como atletismo y triatlón. En la primera edición de la ferro cross hubo una inscripción de aproximadamente 85 participantes, además de una gran asistencia al evento de más de 300 personas que anhelaban conocer la actividad. Se contó con la presencia de cinco canales de televisión y dos periódicos nacionales. Para la segunda edición la participación casi se duplica llegando a 150 participantes y más de 400 asistentes al evento. En esta ocasión se contó con cuatro canales de televisión, dos periódicos y una revista. Además de todas las actividades propias de la competencia, en ambas ediciones la feria canina es otra de las actividades que atrae a todos los asistentes, ya que en cada toldo o stand se encuentran gran variedad de productos y servicios para los perros, así como puestos de comida e hidratación. Adicionalmente para la distracción antes y después de las diferentes categorías se ha contado con actividades de agility y doga, yoga con perros. El PerroCross fundamenta sus bases en cuatro aspectos. Primero, el trato adecuado y respetuoso hacia los perros, con un reglamento a cumplir que procura el buen trato hacia el perro. Segundo, la salud física y mental del perro y la persona. Tercero, la actividad en armonía con el medio ambiente. Los productos utilizados deben ser amigables con el ambiente, se deben reciclar y si es posible desarrollar algún programa para este efecto. Cuarto, la participación siempre debe destinar parte de su esfuerzo a los perros en riesgo y abandono. Adicional a la inscripción, se solicita una donación la cual se entrega a la Asociación Protectora que se vaya a ayudar. En la primera edición la ayuda fue destinada a la Asociación Animales de Asís y en la segunda a la Asociación Rescate Animal. En esta ocasión la ayuda estará destinada a Territorio de Zaguates, un albergue con más de 400 perros rescatados. El PerroCross es una carrera para perros, no para personas. La salud del perro es primordial, por lo que un estricto control veterinario es obligatorio. Para ellos, siempre se cuenta con la presencia de veterinarios y personal capacitado en todas las ediciones. Las carreras siempre se realizan por rutas de cross country. Salud, contacto, cuido y respeto con el medio natural, esfuerzo, superación y colaboración entre ser humano CAN, son sólo algunos de los elementos que pueden derivarse de la práctica de esta manifestación de actividad física. Aunque en numerosos países el Canicross cuenta ya con una gran afición y popularidad, se hace preciso potenciarlo en nuestro país, en las que tanto el clima como sus espacios naturales en diversas zonas son idóneos para dicha práctica.